¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos chicos? Bienvenidos a Beats Wars Transformers con David Hero. Estamos siguiendo el capítulo 13, si más no me equivoco, y discúlpenme que soy un idiota y no guardé el juego la última vez en la que me dio un derrame cerebral por haber intentado pasar este capítulo en una, y de improvisado, sin haber probado un poco los obstáculos que me van a venir en este nivel, que ya no es algo para lo cual es sencillo, ni tomársela a la ligera, esto ya es un poco ya de rompecabezas y de dolor de cabeza y de infección cerebral. ¡Miércoles! Entonces, ya les dije, vamos a tener que, cállate basura, vamos a tener que, vamos a tener que de nuevo hacer lo que habíamos hecho ya en el capítulo anterior, sin embargo, ahora vamos a hacerlo un poco más rápido, ya que ya tenemos un poco más de experiencia. ¡Maldita la rueda! ¡Este es así que me sueldo acá el piso! ¡Hala! ¡Ya no sé qué! ¡ Strength in the move! ¡Cállate! Mis 10 changos han terminado ¿Qué miércoles hasta que me dispara? Sobreviviré Sobreviviré Vamos ahí Claro, hagan bulla, hijos de su madre Hagan bulla, todas las bulla que quieran Ya me llegan a mal Vamos aquí ¿Tienes miercoles? Me están disparando ¿Cómo quisiera dispararle a todos esos que están haciendo bulla ahorita? ¿Cómo? Sí Perros ahorita La marcha de la parada El défilé militar ahorita Joder, sus madres Bien, chicos Creo que estamos por buen camino, no me voy a quejar Escucho ruidos por todos lados Bien, hay una perlita de narum Y acá está el Switch El Switch Por fin Ahora sí vamos a irnos ahí Vamos a ver si tengo una pinche idea de dónde miércoles voy a tener que ir La verdad es que no tengo ni la menor idea de dónde miércoles tengo que ir, pero bueno Estoy desquiciado ya, chicos Este juego, como han visto, me ha celebrado totalmente En fin En fin, vamos a darle nomás Vamos a ir por acá a ver qué hay Ok, este Como que una estructura media rara Un poco de pasito Con tal que no me venga ese bicho asqueroso que me vino la primera vez Estoy feliz, estoy tranquilo Ok, creo que hay un paso Sí No, eso sigue con Ya, bien, vamos a ir Por acá, creo Al menos recupere toda mi energía Y sí, el siguiente camino es por acá Ya acabo de ir, no tengo que coger eso Porque no hay otra Y mierda, hasta que me disparan Pues tu madre Miércoles Destruy Ala Fuck Estoy entre una Unas ruinas robóticas destruidas Y me viene Basura, muérete Vamos a regresar Maldita serie Porque yo no voy a quedarme acá A esperar que me rellenen de plomo La armadura robótica que tengo Y entonces vamos a seguir el camino Hay que ser masoquista, ¿no? Mirar cuál es Esto sale Así me aleje Estoy regresando al mismo lugar Esa es una nave asquerosa Y me llevo ya Bien Adiós Adiós Ya Déjeme pensar que hacer Porque La verdad esto está un poco jodido Que no tengo aprendizaje No tengo miedo Quítaro 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 Creo que es por aquí Mira si viene uno más fregado Y acá está el Por fin caracho Por fin Por fin Ahí era Lo guardo Ahí era la asquerosidad Vamos chicos Hijo de tu madre Ok Tranquilamente Tranquilamente Concentración máxima Concentración maximal Eso chicos Bien Vamos bien Ah ya Con esto puedo ver Excelente Ahora si nadie me va a fregar Bien Ahora si creo que Una vez que hemos hecho esto Porque tenemos que saltar con cuidado Porque si no Me saco la mierda Es muy peligroso Hacer cualquier maniobra Arriesgada aquí Vamos Ya lo menos no pasó nada Vamos a seguir Vamos a subir Y nos vamos A donde ya se abrió La La compuerta Magnética Pensé que me iba a matar O morir Pero felizmente No No pasó nada De eso Así que Nos vamos De frente Chicos Ahora si Por fin Vamos a ver Que miércoles Había Ahí en el Bueno Detrás Miércoles Regresé Sin que requeriendo Voy a coger el chip Y de ahí nos vamos Wow Que tal el efecto Si 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 Y ahora si No hay nada Por aquí Ahora lo investigamos Por aquí Si No lo voy a coger Disculpen Chicos Creo que Debí irme Para la derecha Pero Bien O sea Cogimos todas las cosas Sin ningún problema Ahora si vamos De frente A pasar ya La Esa cosa Ya Esa Esa pared Con electricidad La vienes a buscarla Maldita ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Ahí está Bien Pasamos Tranquilamente A ver Vamos a ver Que aventuras Nos esperan Aquí Nada Aventuras Malditas Esto no es Esto no es Mucha Mucha diversión Que digamos Esto es un masoquismo Puro Ya Está todo bien Ahorita Por el momento Está bien Estamos tranquilos A ver Este Encuentro En una Fosa Destruida Y Bien Bien Este Mierda ¿Qué 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 Me está Esperando No Esas Asquerosas Ustedes no Terminan Acá de molestar ¿No? Y más Corre Corre Maldita Corre Corre Por tu Guía Corre Estamos bien Estamos bien Como fría Como fría Maldita sea Corre Construido Corre 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 Bien, esta es una zona muy árida, con algún aspecto un poco grotesco y maldita sea. Ya sé por qué es esto, que no ha sido un poco jodido. Me da ganas de ir a vomitar un poquito. En fin, ya la dejo aquí. Chicos, cuídense, nos vemos en el próximo episodio de David's Wars Transformers. Un abrazo, mi nombre es David Hero. Like, compartan suscríbanse. Dios mío, ¿qué era esa basura? Al menos me dio una perlita en algo. Ya se puso asqueroso el juego, ¿ya? Y ahorita ya se puso medio zafado de los tornillos. Primero que me trae un alienígena que nunca lo había visto en la serie. Ya, un toque. Yo lo hubiera puesto normal o me hubiera sentido normal si es que lo hubiera...